Este es el show de pronósticos para Golden Gate Fields, acompañando la jornada de lujo de gala en Píblico con la celebración del Prignet Stakes. Vamos a ver las condiciones climáticas que tenemos en la vía de San Francisco, soleado, 69 grados Fahrenheit, 21 grados centígrados, agradable, la tapeta normal, el pasto, la grama firme. La selección es el día de la primera a la última, deseándoles mucha suerte en sus jugadas en Golden Gate y también en cualquiera de los hipódromos del grupo First. Ahí está el Early Pick 5 de Ipica TV, que es por 48 dólares, sin bases en esta oportunidad. Y el Pick 6 es un ticket por 64,80, sin bases igualmente en la secuencia. Vamos a hablar entonces rápidamente de lo que es la secuencia del Pick 6. En la primera de la secuencia, una milla sobre la tapeta, la once optional claiming, 6-1-4 las selecciones. El que más nos gusta, Midnight Monmouth, un ejemplar que viene de una actuación incolora en el California Derby. Vuelve a este grupo que es más blando, un ejemplar que tiene capacidad para la distancia de 4-1 con un placer y dos terceros. Así que el 6 como primera selección en la cuarta carrera, la quinta. Es en una milla sobre la tapeta, ejemplar que empezó el reclamo de 10,000 a 12,500. Inicia el Early Pick 5, el ticket de Ipica TV es por 54 dólares y no tiene bases tampoco en el Early Pick 5. En esta quinta carrera, 2-5-6-3 las selecciones. El que más nos gusta es Remember Sue, la hija de Miss Remembered, un ejemplar que corrió en grupos superiores con buenas actuaciones. No pudo cristalizar, pero este grupo es mucho más blando para ella. Ella va a correr muy cerca a la velocidad y creemos que es el ejemplar a batir en la carrera. Sin embargo, refuercen en esta contienda como lo recomendamos en el ticket. La sexta carrera en Golden Gate Fields, un Median Special Wait en Seyferlón sobre la tapeta. Inicia el Early Pick 4, un ticket por 36 dólares hoy sin más dinerman por la jornada de gala. La próxima semana nos reencontraremos con el narrador oficial en Golden Gate Fields. 3-1-2-5 las selecciones en esta sexta carrera, que es un Median Special Wait. Ascendancy, el número 3, nos gusta muchísimo. Ciertamente, no corre desde el año 2021, pero es un ejemplar que mostró velocidad, capacidad. Esta hija de Classic Empire, le coloca Lasix y creemos que es el ejemplar a tratar de derrotar en esta contienda. Sin embargo, el 1 y el 2 son enemigas de mucho cuidado. Pasamos a la séptima en Golden Gate Fields. El ejemplar con precio de reclamo de 10.500, 12.500, que no han ganado dos carreras en su campaña. Seyferlón sobre la tapeta, 3-4-5 las selecciones. La que más nos gusta, Edinburgh Express, el hijo de Golden Sands. Un ejemplar que no ha corrido en el año 2022, en su última no respondió a las expectativas. Previamente, se había visto bien competitivo, regresa a bajado de nivel. Su gran enemigo, el número 4, Tis Vicious. Así que 3, 4 y el 5 como tercera selección. La octava carrera en Golden Gate Fields. Sunset Fairlón sobre la tapeta. El ejemplar con precio de reclamo de 18.000, 20.000 dólares. Disculpen, 7-2-1-6. El número 7 en primer término, el ejemplar Handler's Dream, buscando un buen dividendo en esta carrera. Un ejemplar que en este grupo lo ha hecho muy bien en el pasado. Sin embargo, refuercen con el 2, el 1 y el 6 en una carrera que resulta pareja en el papel. La última en Golden Gate Fields. Algo es optional claiming. En una millón 16 sobre la tapeta. 3-7-2 las selecciones. El número 3, Roxanne Salt. Un ejemplar que nos gusta muchísimo para ganar. De 2-1 en el tiro, de 5-3 en Golden. Tiene una atropellada durísima. La desventaja es que no es muy rápido. Así que refuercen con el 7 y el 2 en la última en Golden Gate. Los invitamos a continuar en sintonía de ahí en Ipica TV. En breve, muchas más emociones a través de nuestra señal.